Música Música Sí, en San Nicolás En el centro de San Nicolás por la avenida Juárez Música Igual ahorita aquí en mi compañero Hay tarjetas, hay una dirección O sea, hazme cuenta que yo iré Yo estuve primero a bailar y iría, no sé Lunes Nosotros estamos de lunes a viernes Bueno, hay lunes a domingo De lunes a viernes de 3 de la tarde a A 10 de la noche, los sábados de 12 Medio día a 6 de la tarde y los domingos hay clases grupales De 5 a 7 La primera vez que vas te cobran una inscripción de 200 pesos Y te dan una hora de clase gratis Este, ya después el día que tú quieras ir Cualquier día te cobran 80 pesos la clase Pero es seguro de que te vienes con 4 pasos El primer día con muchos vienes que no, no Pero sí, este, tenemos rutinas Nos matamos por 3 rutinas